Hola, soy Gloria y tengo el siguiente dato. Para eliminar las manchas de los dientes, debes masticar una pequeña cantidad de apio después de haber bebido té o una taza de café. Este sencillo objeto te permitirá limpiar los dientes y gozar de una sonrisa más blanca. Hola, soy Katherine y tengo el siguiente dato. Para los herpes labiales, unta un algodón en vinagre de manzana y pasa esto por la zona afectada. Repite esto unas tres veces y el herpes irá desapareciendo. Hola, soy Francesca y tengo el siguiente dato. Para los labios secos, aplica sobre tus labios un poco de miel. Espera unos segundos y esparcete vaselina. Deja esto por unos 15 minutos y luego retíralo. Problema solucionado. Hola, mi nombre es Brenda y tengo el siguiente dato. Para eliminar las bolsas y ojeras, empapá dos algodones en leche fría. Ponlo sobre tus ojos cerrados y deja actuar por 10 minutos. Esto eliminará las bolsas y ojeras. Cuidado en mujeres.